Un informe en medios españoles, la actriz Ejebuña Suárez, la china y el cantante David Bisbal estarían esperando su primer hijo además de haber sido difundida en varios sitios de internet dedicados al espectáculo y revistas del corazón la noticia fue confirmada por el panelista en el ciclo televisivo español Sálvame recordemos que días atrás la actriz fue captada comprando varios insumos en una farmacia entre los que se encontraría un test de embarazo